¿Qué es la región musical? Bueno, contanos Beto, ¿de qué se trata? Bueno, ¿cuál es tu labor como periodista musical? Bueno, contale a la gente sobre todo. Yo viajo por diferentes partes del mundo, últimamente mucho por América Latina, y voy en busca de historias, porque soy un cuentacuentos. Cuento historias sobre la música, es decir, detrás de cada creador o creadora, detrás de cada cantante, detrás de cada bandoneonista o acordeonista, hay una historia, ¿por qué esta persona hace música? Entonces yo, lo que me interesa es contar la historia de esta persona, de este artista, de este músico, de esta música. Rescatar todo esto que viene a ser nuestro patrimonio, porque hablábamos de lo compartido, de lo regional, de por ahí, en una entrevista que te hicieron también decías que solamente el 20% del material de la música, que se escucha, que se toca, que se ejecuta, que se disfruta, está digitalizado, y hay un montón que no, y por ahí rescatar eso también en tu labor y tu misión, digamos, por Latinoamérica. Así es. Lo que me interesa es que mucha gente piensa que todo está en YouTube, que todo está en las plataformas digitales, y eso no es cierto. Hay mucha música, y especialmente la música que se grabó de manera analógica hace casi 100 años, ¿no? Hay muchas grabaciones de principios del siglo XX, y también hay, aún más importante, hay mucha música viva, que todavía hoy se está tocando, que tiene una tradición de 100 o 200 años. Entonces, a mí me interesa ir detrás de esas historias, rescatarla, darla a conocer a más gente, ¿no? Y que no se pierda, y también de alguna manera contribuir a que esta música perdure y se siga practicando, que no se muera. Bueno, y esto, en tu recorrido por Latinoamérica, bueno, decías, estás acá, después seguís el viaje, bueno, ¿cómo van eligiendo los lugares? ¿Es una conexión? ¿Cómo es el hilo que va conduciendo todo el trabajo? Bueno, es importante saber que para cada viaje que llevo a un musical, necesito una persona de ahí, de esta región, que sepa, que entienda, que tenga el conocimiento, y más aún, que tenga los contactos. Es decir, yo vengo con Marcos Ramírez de Mamboretá Producciones de Formosa, él me ofreció organizar este viaje. Empezamos en Formosa, fuimos a Resistencia, luego a Corrientes, y hoy estamos aquí. Entonces, en esa gira, en ese road trip, ¿no?, que estoy haciendo en busca de artistas, de músicos del Chamamé, pues va uno encontrando cosas, ¿no? De repente, me encuentro con el padre Zini, frente al río Paraná, en su casa, y me está hablando de las misiones jesuíticas, y la importancia que tuvieron para ustedes aquí, para la formación, la creación de una cultura musical que tiene 400 años. Sí, la verdad que sí, o sea, y los referentes vivos todavía, lo nombramos a Ramón Adala, el padre Julián Zini, bueno, y todo lo que significa, porque son figuras que culturalmente tienen, son una referencia en el lugar donde está. Y en esa búsqueda, digamos, ¿qué fue lo que te sorprendió y que fue uniendo a nuestra región, más allá que del Chamamé se toca acá, es parte de Corrientes, también es como folclórico nuestro? A mí lo que, el gran descubrimiento para mí es que ustedes son parte de una región muy grande de Sudamérica, musicalmente, culturalmente hablando, es decir, ustedes y Paraguay, ustedes y Brasil, ustedes y Uruguay, todo el norte de Argentina es una región grandísima, que no tiene nada que ver con las fronteras, y yo creo que el común denominador aquí son la cultura guaraní, sin duda, que tenía ya una cultura musical antes de que llegaran los jesuitas, y una vez que llega la influencia europea de los instrumentos europeos, el arpa, el violín, la guitarra, y después, años después, el acordeón, ya hay una creación musical, ya hay una hibridez, una nueva música que los define a ustedes, que les da esa identidad tan fuerte, que abarca miles y miles de kilómetros de punta a punta casi de Sudamérica. Claro, porque bueno, la llegada de los inmigrantes también europeos, y lo que marcó, porque bueno, tenemos colonias alemanas en Brasil, en Paraguay, en Oberá, también acá, bueno, la fiesta nacional del inmigrante se hace acá en la provincia, y esa conjunción, ¿no?, por así decirlo, porque por un lado tenemos la música jesuística, pero anteriormente las danzas y los cantos de los guaraníes, bueno, y cómo fue evolucionando eso, y hoy, la verdad que es un producto identitario de toda la región, ¿no? Así es. Sí, a mí me sorprende, todo eso que te decía, el gran descubrimiento para mí es saber, dar a conocer que esto es parte de un gran imaginario, que no es nada más Corrientes, dicen que Corrientes es la capital del Chamamé, yo no creo, yo no creo que sea así, yo lo puedo decir desde afuera, de que la capital del Chamamé está en toda la región, es decir, cada capital, cada región tiene su manera de ver esta música, de escuchar esta música, de tocar esta música, de practicar, de danzar, de comer, y todo es parte de ese imaginario amplísimo que es este mundo, este universo del Chamamé que se creó desde hace 400 años, ¿no? Beto, ¿y cómo, bueno, cuándo podemos ver todo este material que me imagino que es sumamente interesante para nosotros y para nuestra cultura? Bueno, ¿cómo, qué proceso lleva después de esta recopilación de datos, de esta investigación? Bueno, ¿dónde estará reflejado próximamente? Bueno, regresando, yo regreso a Los Ángeles, porque soy mexicano, pero radico en Los Ángeles, yo colaboro con la BBC de Londres, con la Radio Nacional de Estados Unidos y con la Radio de Los Ángeles. Entonces, regresando, la fecha en que va a salir al aire en la BBC de Londres es el 25 de octubre. Entonces, tengo menos de una semana, cuatro días para organizar los elementos. Es una crónica que va a ser como de 15 minutos, va a ser narrada en inglés para un público mucho más amplio. Obviamente va a llevar elementos de música, va a llevar elementos de momentos, por ejemplo, de un asado, cuando la gente está comiendo y después de comer la música, va a llevar un momento con los hermanos Núñez, que fuimos anoche a su casa, va a llevar un momento de cuando ellos tocan un chamamé ahí en el living de su casa y eso lo voy a armar y va a quedar como de 15 minutos, va a ser algo así, vamos breve. Y ya después yo voy a hacer podcasts, que son, se escuchan en el móvil, en el celular, donde la gente va a poder escuchar cada región por separado. Van a escuchar un podcast sobre resistencia, un podcast sobre corrientes, un podcast sobre posadas, un podcast sobre formosa. Y personalmente, ¿qué te llevas de acá, de la tierra, de la gente, de la música? Uy, me llevo mucho, me llevo el cariño, me llevo esta... ¿Sentís que hay esta hermandad latinoamericana que, bueno, que nos une? Bueno, nosotros somos latinos, pero por ahí la distancia nos hace que esa cercanía por ahí sea distinta, ¿no? Porque, ¿cómo venís vos que recorres el mundo y te encontrás acá con nuestra idiosincrasia, por así decirlo? Me llevo la manera en que hablan ustedes, el acento, las palabras muy de aquí de ustedes, me llevo el sabor de una chipa, me llevo el mate, y me llevo mucha música, me llevo este color, esta tierra colorada, ¿no? Me llevo imágenes, me llevo sonidos, me llevo el río, este río tan increíble que yo lo había visto en fotografías, ¿no? Me lo imaginaba, ¡guau! Es grandísimo este río, eso me llevo. Bueno, entonces, invítale a la gente para hoy, la cita en el Parque del Conocimiento a las 18 horas. Así es. Quisiera yo que vinieran gestores, músicos, músicas, cantantes, cantoras, guitarristas, acordeoneros, acordonistas, bandoneonistas, gente en general, público en general, que tenga interés, periodistas, gente que esté en la comunicación social, que quiera aprender cómo hacer un podcast, ¿no? Cómo compartir esta riqueza que tienen ustedes aquí a través de las redes sociales. Voy a hablar del periodismo musical, cómo hacer un reportaje sobre música y también voy a hablar sobre los mercados de la música latinoamericana, que hay muchos, cómo los músicos de aquí, regionales, de esta parte de Misiones, pueden dar a conocer su trabajo en otros mercados fuera de Argentina, ¿no? Eso también voy a hablar. Y la importancia, ¿no? De rescatar la cultura, la identidad, bueno, y preservar el patrimonio. Claro, o sea, yo la verdad lo que tengo muy que me impresiona es que ustedes tienen una identidad tan clara, tan definida y tan linda, tan rica, tan llena de historia, de sabores, de olores, de sonoridades que son muy de ustedes, que se creó solamente aquí.